Tenemos que analizar este año el impacto de haber eliminado el transporte de bachillerato para los estudiantes. A mí me consta que ha habido gente que ha dejado de estudiar bachillerato. Porque la ley que pactamos tenía como base la calidad y la equidad. Y ambas cosas tienen mucho que ver con la escuela rural. Y ambas cosas tienen mucho que ver con las becas. Y ambas cosas tienen mucho que ver con los ratios. Sé que se ha producido una sentencia del Tribunal Central Administrativo sobre el transporte escolar. Esto sitúa el escenario complicado. Porque si prosperase habría que volver a empezar desde cero. Yo les invito a que podamos hablar y a ver cómo podemos hacerlo lo mejor posible. Para que no se vuelvan a repetir las circunstancias que se repitieron en Extremadura en su día.